Ernesto y Celestina han perdido a Simeón Y ahora, Simeón, vamos a salir de paseo Te pondré en tu cochecito y nos iremos con Ernesto Celestina, date prisa, se nos hace tarde y hace mal tiempo Un minuto, Ernesto, ya casi estamos listos Hace frío, Celestina Sí, estoy tiritando de frío y Simeón también Mejor será que volvamos a casa Tápate bien la boca y la nariz, no te vayas a resfriar Vamos, Ernesto, hay que ir más deprisa Hay que encontrar a Simeón Pobre, ¿dónde estará? Vamos, no te pares Sé razonable, Celestina, se está haciendo de noche Tenemos que volver a casa Has sido por tu culpa, Ernesto Y lo sabes muy bien El pobre está perdido en la nieve No llores, Celestina Mañana encontraré a tu Simeón Simeón, mi pequeño Simeón Perdido ahí fuera Oh, aquí está ¿Dónde te habías metido, pequeño pingüino? No, Celestina no para de llorar porque te habías perdido Oh, está roto Tendré que buscar uno nuevo Vaya, seguro que en esta juguetería podré encontrar uno igual a Simeón Vamos a ver si hay suerte Un pingüino No, lo siento No tenemos pingüinos Pero tenemos leones, patitos, elefantes, perritos y ositos Muchos tipos de ositos Vaya, mala suerte No tienen pingüinos Bueno, póngame este Ese de allí Aquel del fondo Y también estos dos Mira, Celestina Cuántos muñecos te traigo Son bonitos, ¿verdad? Eh, ¿por qué estás triste? Ya entiendo No hay pingüinos, Celestina Son bonitos, sí El pollito es muy divertido Pío, pío, pío Pero es Simeón el que yo quiero Así que voy a meterlos en sus cajas Tengo una idea, Celestina Termina de recogerlos y ven al salón Verás lo que se me ha ocurrido Eso es, Celestina Muy bien Dibuja con cuidado las patas Así No muy largas Ernesto Todavía no puedo pasar Estás tardando mucho No, no entres Estoy trabajando No puedes verlo aún Anda, vete a tu cuarto Y mañana ¡Oh, Simeón! Ven a mis brazos Esta tarde tenemos una fiesta, Celestina Vamos, pasad Venid todos, bienvenidos ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Qué divertido! ¡Qué fiesta más bonita! ¡Ahora hay que dormir! ¡Ahora, Simeón! ¡No podemos salir! ¡Ernesto está ocupado! Celestina 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 ¿Me ayudas a limpiar? Sí, Ernesto Si quieres, te ayudo todos los días ¡Bailo, Simeón! ¡F 알� EL Gracias.